Victoria, un placer recibirte. Gracias por estar con nosotros. Hola Luis, ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente. Te presento como la precandidata vicepresidenta de la Nación de Javier Milei. Bueno, creo que todavía faltan unos días para que Javier anuncie quién va a acompañarlo en la fórmula presidencial. Sí quiero decirte algo, yo lo voy a acompañar en la posición que sea y en el lugar donde pueda ser más útil. Pero habrás visto que hoy día está publicado en los diarios. Sí, sí, pero en mi caso en particular creo que la responsabilidad, el honor y el derecho de decir quién va a acompañarlo en la próxima elección presidencial es de él y yo eso se lo respeto. ¿Aceptaría si te lo ofrece? Sí, por supuesto. Es un honor para cualquier ciudadano y es una gran responsabilidad en el momento crítico que vive la Argentina. Está muy bien. Yo esta pregunta que voy a hacerte ahora generalmente la dejo para el final porque he entrevistado muchas veces al que se lo hago, pero con vos lo voy a hacer de movida. ¿Quién sos? Soy una argentina orgullosa de haber nacido acá que puede estar enfrentando la mayor prueba que un ciudadano puede enfrentar en su país, que es representar a los ciudadanos y de lo cual estoy honradísima. Voy hasta donde me dejes porque soy respetuoso de las intimidades. ¿Decís edad o no decís? Sí, tengo 48 años. Me encantaría tener 38, pero bueno. Parecen, ¿eh? O sea, parecen 38. Qué suerte. ¿Y cuándo ingresaste a la política? En realidad, en la política partidocrática, hace un año y medio con Javier Milei, cuando integramos la fórmula en la Ciudad de Buenos Aires de la libertad avanza. Pero me dedico a la política desde tiempos inmemoriales. Me encanta la política. En mi casa se hablaba de política. Había mucha difusión de bibliografía. Así que siempre estuve interesada. Y en lo puntual, si te tuviera que decir, fue cuando en el 2006 creamos la Asociación Civil Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, que representó a las víctimas del terrorismo de la década del 70, que son las únicas víctimas que en nuestro país no tienen el reconocimiento de sus derechos humanos. Mi familia fue víctima del terrorismo. Contame un poco. Mi papá estuvo en una unidad militar que en democracia estuvo tomada por el ERP, por el Ejército Revolucionario del Pueblo, y fue torturado hasta que esa... Torturado y, por supuesto, secuestrado hasta que esa unidad militar se liberó al día siguiente. Esto ocurrió durante el año 73 en el gobierno de la Astiri. Y mi abuelo tuvo cuatro tentativas de bomba. Mi abuelo era historiador naval. Es el contralmirante más destacado en la historia, en el estudio de la historia naval en la Armada Argentina. Y tuvo cuatro tentativas de bombas de montoneros cuando yo era muy chiquita. Y la verdad que a nosotros no perdimos un familiar, no resultamos heridos, pero conocimos el terrorismo de primera mano. Y yo conocía argentinos y extranjeros que perdieron un papá, una mamá, un hermano, un hijo, y que no tienen justicia hasta el día de hoy, porque en Argentina hablar de estos temas es políticamente incorrecto, es tabú. Y cuando decidimos crear el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, mi objetivo siempre fue que estas personas logren sus derechos humanos, logren el reconocimiento y que cada uno después ejerza el que quiera. Estás hablando de 2006 empezaste a trabajar. En el año 2006. ¿Tu viejo sobrevivió a la tortura? Sí, por supuesto, sobrevivió, bueno, formó su familia, yo nací después, y falleció hace dos años, ahora se van a cumplir dos años, y nada, me encantaría que me viera en este momento de mi vida, ¿no? Llegás a, vos dijiste, la política partidocrática, ¿sonó despectivo la partidocracia? No, no, porque me dediqué a la política, pero no estaba en un partido político, entonces, era una ciudadana, por supuesto, que participaba en cuestiones políticas, pero no me había presentado en ninguna candidatura, no me había afiliado a ningún partido, por eso hablo de lo partidocrático, porque vos podés hacer política, pero no estar dentro del sistema político. Sí, total, claro, total. ¿Te queda cómodo que te digan que sos de derecha? Mirá, es que en Argentina parece que si vos defendés determinadas ideas, sos un satanás, y la realidad es que si vamos a estar defendiendo la corrupción, el robo, el pasarle por arriba a las instituciones del Estado, si vamos a estar defendiendo todo eso, y todo eso va a ser el estatus quo de la política, y definitivamente soy de derecha en el sentido de que yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas de ninguna manera. Cuando hablaste de las víctimas del terrorismo, ¿se te achaca que negás la existencia del terrorismo de Estado? Yo lo que hago es poner en el foco de la luz a personas que fueron eliminadas de la historia simplemente porque fueron secuestradas, asesinadas, heridas, torturadas por miembros de organizaciones armadas, que desde el 83 hasta acá integran el Estado. Lógicamente, soy la que contradice la visión única de que acá solo hay unas víctimas, y el resto de la sociedad no existió. No, a mí pensé que es absolutamente obvio el terrorismo. Y para mí hay que hablar de todo. Ahora, ¿por qué yo hablo de las víctimas con tanto énfasis? Porque son las únicas que no tienen verdad, justicia, reparación, en el Día de la Memoria no se las recuerda, en el Museo de la Memoria no están, no hay registro de ellas, no nacieron y no es verdad. Entonces lo que quiero es igualdad ante la ley, quiero que sean reconocidas, quiero que tengan un lugar en la memoria pública. No pretendo eliminar la historia, pretendo completarla, y lamento profundamente que mi visión ideológica, que es una visión amplia de los derechos humanos, sea tildada de fascista o con otros términos despectivos, que lo único que hacen es mostrar que los derechos humanos en Argentina son para algunos y no son para todos. Ahí hay una discusión técnica, me comprende la gente desde la ley, por haber pasado por la Facultad de Derecho, y una discusión técnica. El derecho humano es la violación que hace el Estado de derechos individuales de particulares, y no la inversa. Este es el concepto de primera generación, los derechos humanos. Por eso suele no equipararse que el Estado se alce con las armas de sanación y genere desapariciones o torturas. ¿Para vos son idénticos? Mirá, los derechos humanos el Estado tiene que garantizarlos con integralidad y para todos, independientemente de quién cometa la agresión. Cuando las organizaciones armadas como Montoneros o el Ejército Revolucionario atacaron a la población, tanto en gobiernos de facto como en gobiernos democráticos, tuvieron apoyos también del Estado. Cuba, por ejemplo, los apoyaba. Hubo gobernadores en la República Argentina que apoyaban estas estructuras. Hubo militares que integraban las organizaciones armadas. Es mentira que no había una presencia estatal. Ahora, vos nunca podés hacer responsable a la víctima de quien la agredió. Vos lo que le tenés que garantizar es que sus derechos estén respetados. Y te voy a dar un ejemplo. Si a vos, a un familiar tuyo, lo asesinaron policía en Argentina, entonces tiene derechos humanos y tiene derecho al recuerdo, a la memoria, a la voz pública. Ahora, si a un familiar tuyo lo asesina un terrorista poniendo una bomba, entonces se quedó sin derechos humanos. No, no, a mí me parece que el tema de la muerte... Y la verdad es que esa disquisición lo único que hace es discriminar entre víctimas. Ahora, creo que tiene que haber una revisión de la década del 70. No me parece que estemos hablando de cuestiones tan serias y que han tenido tanta importancia para nuestro país con la liviandad con la que se hace. Y qué quiero decir con esto. Que si una persona murió poniendo una bomba, después no puede figurar como víctima en el parque de la memoria. Y eso pasa. Porque eso ofende la memoria de las verdaderas víctimas. Esa no era víctima. Era una persona que puso una bomba. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Y aún cuando murió es víctima? ¿Y si murió por la bomba que puso? No, no, no. Habló de la desaparición de Persor. Pero en ese caso sí, nadie lo niega. Pero condenás la desaparición. Es que nadie niega eso. Soy abogada, ¿sí? Condeno la comisión de cualquier delito. ¿Cómo no la voy a condenar? Ahora, me parece una obviedad tener que estar dando como prueba de pureza ideológica o de pureza jurídica constantemente. Yo no vi jamás que le pregunten a ningún familiar de terroristas, de los tantos que hay en el gobierno, en el actual y en los anteriores, yo no vi jamás que se le pregunte, bueno, pero tus padres eran terroristas. Vos entendés lo que estaban haciendo, ¿no? Yo no veo nunca ese tipo de disquisiciones. Y no entiendo por qué se le hacen esas disquisiciones a quien es víctima o a quien representa víctimas. O sea, es pedirle explicaciones a la mujer violada por la violación que sufrió. Decís a la cantidad de terroristas o de familias terroristas que están en el gobierno, ¿a quién te referís concretamente? Me refiero a muchos contemporáneos míos que tienen sus familiares que integraron organizaciones armadas, desde Cabandierra, Berta, en su momento Donda, Pietragala, y que las historias no siempre son como las cuentan. Y a mí me parece grave eso. ¿Te referís a las historias de ellos? Algunas de ellos sí, Guadalupe Pedro. Perdón, ¿qué hay con Guadalupe Pedro? No, no, en general, o sea, te estoy hablando de los cinco que recuerdo así más rápidamente. Por ejemplo, en el caso de Pietragala. La mamá de Pietragala muere en un enfrentamiento armado. El papá de Pietragala muere por la triple A. A mí me gustaría que se contaran las cosas con la exactitud que se me reclama a mí al hablar de las víctimas del terrorismo. ¿Pero por qué? Porque hay matices. ¿Eso significa que una persona está bien que sea asesinada por la triple A? No, si la triple A es la única organización terrorista de la década del 70 considerada como terrorista. Porque sí, Donda fue apropiada, Guado murió en un enfrentamiento. Por supuesto, pero es que yo no hago responsable jamás a los hijos de los crímenes que pudieran o no haber cometido sus padres. Jamás hago responsable a los hijos. Pero casualmente no es lo mismo ser hijo de una persona que la volaron con una bomba que ser hijo de una persona que integró una organización armada que cometía actos de terrorismo en democracia. Me parece que hay un mundo entre ambas afirmaciones. ¿Eso hace culpable al hijo? No, Luis, por supuesto que no lo hace culpable al hijo. Pero sí me gustaría encontrar en algún momento un sinceramiento de ciertos sectores, principalmente los de extrema izquierda, que en este país exudan derechos humanos, reclaman respeto a los derechos humanos y que no tienen la sinceridad de admitir las cosas. ¿En la visión histórica el indulto y las leyes de obediencia de vida y punto final estuvieron bien para vos? Para mí no. Y te voy a ser muy franca, ¿por qué? Eso le impidió a las víctimas del terrorismo tener justicia. Porque luego eso encadenó los indultos que hubo también para los terroristas. Fue toda una circunstancia jurídica en la cual la consecuencia fue que 17.380 ciudadanos argentinos y extranjeros no tuvieran el reconocimiento de sus derechos humanos. La historia no se contó con simetría y no se juzgó con simetría. ¿Por qué? ¿Tiene sentido discutir si fueron 30.000 u 8.000? Para mí sí tiene sentido porque defiendo la verdad aunque no me guste. Entonces, si no fueron 30.000, ¿por qué estamos afirmando algo que no es verdad y que el terrorista que incluso inventó la cifra, que es Luis Labraña, lo admite? Si la cifra, Graciela Fernández Mejide, la estipuló en 7.954 personas. Acá cerca tenemos el Parque de la Memoria. En el Parque de la Memoria hay 8.751 nombres. En el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado, que es un registro estatal, hay 8.700 personas. Entonces, ¿por qué admitimos una cifra? ¿Por qué toleramos que se nos mienta así en la cara? Si fueses vicepresidente, ¿impulsarías alguna ley de reparación para las víctimas del terrorismo? Yo creo en la igualdad ante la ley, así que yo creo que tiene que haber reconocimiento para las víctimas del terrorismo. Pero, de nuevo, cada víctima puede ejercer el derecho que quiere. Hay víctimas que no quieren la indemnización, quieren la memoria, quieren la justicia, quieren saber quiénes y por qué las agredieron, por qué el Estado, en democracia, les niega ese derecho. ¿Estela de Carlotto es para vos? Es la madre de una combatiente de montoneros, de una terrorista. ¿Le reconoces algún esfuerzo histórico por seguir peleando en la justicia por la desaparición de su hija? Le reconozco un rol político fundamental para asentar la parcialidad que vivimos en este tema. Sin ella y sin E.B. de Bonafini no hubiera sido posible tener una historia sesgada como tenemos. No hay en las marchas, yo creo que se dividen en dos, la pelea durante el proceso con marchas, con presencia y con reclamas de la justicia. ¿No hay nada de rescatar de eso? Te quiero contar algo. Las primeras marchas en la Plaza de Mayo, alrededor de la pirámide de Mayo, las hicieron los familiares de las víctimas asesinadas por montoneros y el ejército revolucionario del pueblo, en democracia. Fue la ciudadanía la primera que dio vueltas en la Plaza de Mayo. Fue la ciudadanía la primera que, en democracia, no podía creer que se le agrediera en nombre de una revolución que nadie quiso. Y después la historia se tergiversó. Entiendo el dolor de una madre de un desaparecido, de una madre de un combatiente muerto en combate, de un combatiente, cuando hablo de un combatiente, es un terrorista que muere en combate. ¿Cómo no voy a entender el dolor? Lo entiendo el dolor humano. Lo que no voy a entender es la tergiversación histórica. No puedo entender eso. Pero no porque no lo quiera entender. Es que tiene una intencionalidad política, intencionalidad política que hasta el día de hoy generó indemnizaciones, cargos públicos, museos y parques de la memoria sesgada. Pero digo, ¿el terrorista que puso una bomba merecía la desaparición? ¿El terrorista que puso una bomba y muere por la bomba merece ser tirado de víctima? No, no, no. Eso es una cosa. Yo no creo que merezca la desaparición. Yo no estoy de acuerdo con las desapariciones. Pero tampoco estoy de acuerdo con que me mientan. ¿Con qué cosa? Con que me mientan con las cifras, con que me mientan haciendo pasar a personas que ellos mismos asesinaron cuando les ordenaron tomarse la pastilla de cianuro. Montoneros le dio una orden a sus combatientes de tomarse la pastilla de cianuro. Nosotros nos impresionamos porque en la intifada en Israel había terroristas que se ponían los collares de bombas y acá les ordenaban tomarse la pastilla de cianuro en el año 76, 77. Estamos aceptando cosas que tienen lesiones severas para lo que fue el futuro de la República Argentina y nuestro actual presente. Son lesiones. Hemos lesionado la verdad histórica, el sistema jurídico, las instituciones del Estado. Hemos vanagloriado a un grupo de personas que decidieron voluntariamente que la libertad de sus acciones y la revolución ameritaba poner bombas, secuestrar, tomar unidades militares. Tomo tu reclamo de que la historia se contó sesgada, pero apoyás la condena a las... A ver, apoyás el juicio a las juntas. Yo lo que apoyo es la igualdad ante la ley. Me hubiera gustado que el juicio a las víctimas... Que el juicio a los cabecillas de Montoneros y el ejército revolucionario del pueblo hubieran sido también televisado, se le hubiera pedido testimonio a las víctimas del terrorismo, se hubieran hecho libros y películas sobre ellos y eso no pasó. Bueno, libros y películas lo hacen los artistas. No, está bien. No, no, el Estado empujó esto, ¿eh? Momento. A ver, Luis, hay infinidad de libros, de publicaciones, de films que el Estado sostiene sobre esta visión sesgada de la historia. Si yo te preguntara el nombre de cinco víctimas del terrorismo, no me podrías decir quiénes son. Sí, claro que podría acordarme de Lambrusky. Yo viví en Rosario donde había atentados permanentes. Yo estoy mucho más viejo que vos. No, no se nota, por suerte para vos tampoco. Digo, claro que lo sé. A mí me impacta que solo estás dispuesta a condenar la atrocidad de la desapresión de personas si analizamos lo que le hicieron a la hija de Lambruskine. Y una cosa no tiene que ver con la otra. Para mí tiene que ver en el momento en el que el Estado, desde hace 40 años, sostiene una visión sesgada de los hechos y una violación de derechos humanos, porque en el momento en el que vos le denegás la justicia, el derecho a la verdad y el derecho a la reparación a una víctima, le estás violando sus derechos. Y por el otro lado, todo el esfuerzo estatal ha estado dispuesto a sostener una versión de la historia. Una versión que necesita su complementación. No hubo solo una parte de la sociedad habilitada a sentir dolor o que ha sufrido el dolor. Fue toda la sociedad. Eso significa que yo tolero abusos del Estado, tolero la comisión de delitos. No, soy abogada. La pregunta es si condenás. Sí, los condeno, pero no caigo en la trampa de eliminar a mis víctimas, que son las víctimas de todo el pueblo argentino, de la visión pública. ¿Te queda cómodo definirte como liberal, como le gusta a Javier, mi ley? Vos sabés que yo tengo todo un tema con eso de las etiquetas, porque a mí me parece como que el ser sommelier de las ideas políticas es algo que no aporta. Yo me considero una persona patriota. No me interesa en algunas cosas... Patriota es una etiqueta. Sí, pero me debo a la patria, me debo a Argentina. Mi visión siempre estuvo pensando en Argentina. Entonces, en algunas cosas puedo ser más conservadora, en otras puedo ser más liberal o más libertaria. Pero la verdad que lo que me define es que soy argentina. ¿El Estado debe prestar salud pública? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que tiene que realmente prestar es salud pública, y no lo que hizo en la pandemia. Que fue un desastre. ¿El tratamiento de este gobierno? Que fue la muestra más clara de que no brindaba salud, de que no brindaba absolutamente nada. Es una función básica del Estado la salud. Son gobierno, Javier y vos. Yo ya te doy por vista, Presidenta. La salud es una función básica del Estado. Los hospitales públicos deben permanecer abiertos. Sí, por supuesto, pero con eficiencia. Con eficiencia. Pero no dar un cheque para que cada uno elija los hospitales privados que quiera. Yo creo en la libertad de cada individuo. Creo que la mayoría de los que estamos acá debemos tener una obra social o una prepaga, y si podemos, tratamos de no ir al hospital público. Bueno, está en la elección de cada uno. Pero vuelvo al sistema. ¿Va a haber hospitales públicos tal cual, sustentados por los aportes de los impuestos? Pero sí, sí está. Pero eso es una función del Estado. Bueno, pero lo pregunto porque... No, no. Bueno, Javier propone... No, pero es que no venimos... ¿Debe haber escuela pública? Sí, pero el sistema de los vouchers y demás son propuestas que están dentro de las medidas de tercera generación. Nosotros, en el equipo de la libertad avanza, y eso lo explicó Javier en infinidad de veces, y de hecho te lo explicó cuando vino acá, hay medidas de primera generación, de segunda y de tercera. Las reformas en seguridad, en salud y en educación están en las medidas de tercera generación. No son medidas para dos minutos. Son medidas pensando en un país que tiene que proyectar una estrategia a corto, a mediano y a largo plazo. Asume la fórmula Milley-Villaruel y no cierra los hospitales públicos. No, ¿cómo vamos a cerrarlos? Bueno, tengo que preguntarlo porque el voucher no es una invención mía, la trajo acá Milley. Bueno, sí, es la propuesta que tiene respecto de educación, pero eso no significa que nosotros vamos a pasar primero por las instituciones del Estado, por la Constitución, por los tratados internacionales que Argentina ratificó y que nos obligan. O sea, nosotros tenemos una proyección de a lo que se apunta la República Argentina de acá a muchos años. Ahí hay un problema que Javier, me parece, al menos yo no encontré la respuesta. Vamos a pasar por las instituciones. ¿Van a negociar con la casta? Nosotros, tengo que ser franca, creo que del Congreso somos los únicos dos que no somos casta, es nuestro primer mandato, no integramos la política de ninguna manera anteriormente. Somos gobierno, quieren mandar un proyecto de ley. Tenemos la Constitución y tenemos todas las leyes que habilitan al funcionamiento del sistema democrático. Somos dos personas democráticas, vamos a hablar con los que tengamos que hablar para que funcione todo. Con la casta. Con quienes sean. Bueno, digo, cerrar el Banco Central. Con quienes sean. Proyecto de ley, ciérrese el Banco Central. Lo tenés que someter a consideración. Vos vas a ser Presidenta del Senado, si sos electa, y tenés que sentarte a negociar con los otros bloques para ver si se aprueba esto. Sí. ¿Y si no se aprueba? Arbitraremos qué otras medidas tenemos dentro del sistema democrático. Bueno, Javier habla mucho de la consulta pública. Hay que pasarla por el Congreso. Por supuesto, sí. Yo creo que hay que simplemente, a ver, yo soy abogada, entonces para mí lo que está escrito son las reglas que vos tenés de empeñamiento dentro de una situación. O sea, es lo que vos podés hacer dentro de una situación. Respetando el sistema democrático, nosotros vamos a tratar de explicarle. Primero al pueblo hay que explicarle, al pueblo argentino, cuáles son nuestras ideas y cuál es el país que proyectamos. Un país en el cual no puede haber el nivel de corrupción que hay actualmente en cualquier cuestión. Un país en el cual estamos debatiendo las medidas cautelares de la Corte, porque hay tipos que se creen que viven en un feudo y entonces sienten que se pueden perpetuar por los siglos de los siglos en un cargo público. ¿Te parece razonable la medida de la Corte de Tucumán? Sí, me parece razonable que se... Primero que es el control de constitucionalidad de los actos de gobierno, la Corte Suprema. Entonces, el Poder Judicial, ¿no? Entonces, me parece fundamental que estemos controlando lo que hace el Poder Ejecutivo y lo que hacen los políticos en general. Segunda cuestión, no vivimos en un sistema feudal. Entonces, no estoy de acuerdo per se... No estoy de acuerdo per se con que un gobernador o un vicegobernador que pasó a ser gobernador que quiere ser vicegobernador y que... En primer periodo de la misma constitución. Claro, esto es la regla del comodín. Quieren jugar con el comodín en el sistema político completo y girar y girar y girar de un cargo en otro. Uñaki y Mansur tienen voluntad feudal. Y sí. Pero no fueron los únicos, está lleno de feudos en la República Argentina. Zamora, Infran. Por eso no es la primera medida. Proyecto base de la economía. Cerrar el Banco Central. Mandás un proyecto de ley, no tiene mayoría. Hacés una consulta popular, no te la aprueban en el Congreso. ¿Y entonces? Mirá, yo te soy franca. Miro con bastante esperanza todas las medidas que proyectemos porque en un año y medio Javier Milei sentó las bases del discurso económico de este país. No hay sector de la oposición y del oficialismo que no copien de alguna manera lo que él está planteando. Entonces, la verdad que creo que explicándole a la sociedad y planteando lo que nosotros proponemos y los efectos que tendría lo que proponemos, no creo que haya tanto impedimento. Es la voluntad popular la que nos entronizaría, la que nos pondría en ese lugar. Suponete que se da al revés porque el pueblo no delibera sino a través de sus representantes. Se da al revés en los representantes. No hay plafón para cerrar el Banco Central. ¿Admitirían no tener mayoría? Hay distintas opciones de reforma del Banco Central. ¿Por ejemplo? Bueno, yo no soy economista, así que ahí es evidente que no te lo voy a explicar con la solvencia que te lo puede explicar Javier, pero hay siete distintas opciones. Javier propugnaba la más pura, que era la banca Simon y la competencia de monedas. Banca Libre o banca Simon y la competencia de monedas. Esa es la más pura de todas las opciones. Hay siete antes. Entonces, bueno, hay distintas posibilidades para llegar a una reforma del Banco Central. Es decir, que están dispuestos a negociar con el resto de los representantes a los que, me acabas de decir, 255 diputados son casta, menos usted dos. Mirá, yo soy una persona que aún teniendo una posición sumamente definida en los temas de los que hablamos al principio, es una persona que sabe que tiene que hablar con otros que conviven en sociedad y que tiene que lograr que las cosas sean posibles. Si no, no me puedo implicar en política. Y eso lo tenemos en claro los dos. ¿Hay alguien con quien no podrías tener diálogo del arco político? Hablaría con todos. Con el que no voy a tener acuerdo posible, por una razón de tipo moral, es con el que avala y sostiene la corrupción. No hay forma de que con esa persona... Pongamos el nombre y apellido. Cristina Kirchner me parece una persona que ha sido una tragedia para el país. De hecho, creo que hay que encontrar la manera de que la corrupción sea definida en este país y que aquel que ya está en un juicio oral y que ha tenido una condena en primera instancia de alguna manera no continúe ejerciendo el cargo más allá de que tiene la presunción de inocencia, por supuesto. Obvio. Y se la voy a reconocer siempre, sea ella o sea cualquiera. Es la garantía del sistema jurídico la presunción de inocencia. Pero obviamente no estoy de acuerdo en que una persona esté ocupando un lugar de semejante importancia para el destino del país en la cantidad de causas de corrupción en el discurso... Bueno, y ahí ya son otras cuestiones en el discurso hasta violento que tiene. Cristina Kirchner es la corrupción y es innegociable. ¿Cambiemos el macrismo? Con el macrismo la verdad que yo lo que siento es como que estamos hablando de un café con leche tibio. Entonces, o sea, estamos hablando de una coalición política en la que conozco mucha gente, con la que tengo un cordial trato con muchos de ellos, es un frente político, ¿no? Claramente no es un espacio... Homogéneo. ...de una sola línea ideológica. Pero creo que el mayor... Si tuviera que definírtelo te diría que es tibio, es hasta miedoso y Argentina requiere coraje. Es otro momento de la Argentina. Ya no requerimos quedar bien aunque sepamos que estamos cediendo hasta la camisa. No, la verdad es que no. Hoy hay que tener coraje, aunque caiga antipático. ¿Qué dice tu familia de tu ingreso activo en la política partidocrática? Te cito. Te chocó esa palabra, ¿eh? Sí, me llenó despectivo. No, 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 no lo es, no lo es. Es solamente que es el partido político. Me apoyan, me apoyan desde el minuto uno. Me apoyaron desde el minuto uno cuando decidí hacer una asociación civil con 28 o 29 años y arrancar a partir de ahí en un camino muy árido. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo está compuesta tu familia? Bueno, mi papá falleció hace dos años, mi mamá, mi hermana. Mi abuela acaba de fallecer hace dos meses. Y bueno, después tengo primos hermanos, primos segundos. ¿Estás sin pareja? Estoy sin pareja. ¿Y cómo te llevas con eso? A veces bien, a veces mal. Soy independiente y me parece que, bueno, que tiene que ser una persona que le gusten determinadas características, que le guste la pasión que tengo por aquellas cosas en las que creo, que le guste el sentido del humor, que tengo en esta situación, que también hay que tenerlo porque es muy difícil la vida del político, no solo porque pueda ser difícil por las decisiones que tomás, es difícil porque en mi caso yo estoy viendo la destrucción de la Argentina en primera fila. Pero sabés que, entrando a este foco de exposición, que es la eventual candidatura de vicepresidente, de esto te van a preguntar, ¿nunca tuviste pareja? ¿Nunca tuviste novio? No, sí, estuve casada, me divorcié, y bueno, y sí, tuve novios. ¿Niños? No, no hay hijos. ¿Voluntad de tener niños? Por ahora no, pero creo que va acompañado de encontrar la persona indicada, y si no la encontré, ¿por qué tendría un hijo? Me parece que es como la consecuencia del amor, del amor con la persona indicada. ¿Cómo te cayeron las polémicas declaraciones de venta de órganos y de niños de Javier? Bueno, Javier sabe que yo filosóficamente no estoy a favor, lo hemos hablado, pero no es una política de gobierno. La verdad que no es una política que nosotros pensemos instituir o que estemos pensando en un proyecto de ley para meter sobre eso. Es una cuestión de tipo filosófica, y Javier no le escapa a ningún tema, y esa es una de las cosas que le valoro. No le escapa a nada. Pero te hace ruido la posibilidad de la compra-venta de un riñón. No creo que el cuerpo humano deba ser una mercancía, pero entiendo sí que Javier Beto desde una visión económica y desde su formación económica. Y de nuevo, no le escapa ninguna pregunta. Le pueden preguntar cualquier cosa y él la va a responder. Y yo a veces le pregunto, ay, pero ¿por qué te metiste en ese tema? Porque yo no pregunto con qué me van a inquirir y no tengo por qué ocultar si tengo conocimiento del asunto, si leí algún libro o si filosóficamente quiero debatirlo. Pero de nuevo, no es una política. ¿Javier está en contra de la interrupción voluntaria del embarazo? Sí, los dos estamos en contra del aborto. ¿En tu caso, por qué tema? Javier sostiene que la libertad mayor es la de la vida y por lo tanto reconoce ahí... Porque yo creo que no hay derechos humanos sin vida. No hay ningún otro derecho sin vida. Y yo quiero que cada argentino que vaya a nacer en este país tenga la misma oportunidad que yo que tuve de nacer. Creo que nadie tiene el derecho de sacarle a otro la oportunidad de nacer. La vida empieza en la concepción al seno matarlo. ¿Estás a favor de la ablación de órganos? ¿De donar órganos? No estoy a favor de que eso sea compulsivo. Creo que la caridad o creo que la donación, como su palabra lo dice, tiene que ser voluntaria. No debe ser compulsivo. Hoy la ley es a la inversa, se presume salvo. Exactamente. Y a mí me parece que tiene que ser una decisión de cada ciudadano. ¿Sos donante de órganos? Bueno, por la ley sí. No, digo, porque si la vida comienza en la primera célula, debería terminar en la última. Y cuando se ablaciona un órgano, hay... Sí, sí. Yo creo que es una... La donación de órganos tiene que ver con una decisión individual. Si es mi cuerpo, si es realmente mi cuerpo, entonces tengo que poder decidir sobre él. Pero decido sobre mí, también mi plexo de ideas morales, sobre lo que pienso, sobre lo que creo. El Estado obliga. Y no estoy de acuerdo con eso. Fíjate que interesante. Si es mi cuerpo, es el argumento de las mujeres que... Claro, por eso mismo. Bueno, pero tomando ese argumento. O sea, cuando en algunos momentos se sostiene, es mi cuerpo, es mi derecho, y en otros no. Es tu cuerpo, pero no es tu derecho. O sea, si vos no quisieras ser donante, el Estado te obliga. Salvo que expreses tu voluntad en contrario. Pero bueno. Creo que de nuevo, tiene que ver con la libertad de cada uno, más allá de esa decisión puntual de la ablación de órganos, me parece que es una decisión individual. ¿A qué mujeres la política admiras? Qué difícil. Me gusta mucho Giorgia Meloni. Me encanta. La premia italiana. ¿Por qué? Porque primero me parece súper capaz. Y segundo, tiene un discurso que no tuvo miedo absolutamente nada. Construyó su carrera política y planteó ideas que pueden desagradarle a algunos, pero que representaron evidentemente a los italianos. Y llegó al momento de máxima responsabilidad, creo que actualmente tiene una mujer en el mundo occidental. Hay otras, por supuesto, pero lo de Giorgia Meloni me parece súper encomiable. ¿Sabés que la juventud reivindicó a Mussolini? No, no lo sabía. Pero bueno, vos sabés muy bien que en cualquier espacio político, sea de derecha, de izquierda, o hasta incluso los que se dicen apolíticos, hay expresiones que no se le pueden achacar a quien es líder de un espacio político. O sea, yo no achacaría a Cristina Fernández de Kirchner o a, no sé, a Alberto Fernández expresiones totalmente terribles que a mí se me han dicho a lo largo del kirchnerismo, desde te vamos a pegar un tiro en la frente en la próxima clase que des en un colegio sobre víctimas del terrorismo, te vamos a pegar un tiro en la frente, o te vamos a esperar y te vamos a violar, y yo no se las estoy achacando a ellos. Me queda pensar, por él que no puedes admirar totalmente a una mujer en la política argentina, ¿algún rasgo de alguna mujer que digas, Carrió? A ver, repasemos mujeres en la política, Carrió. Carrió, la verdad que no, no me gusta, no me gusta, me parece una persona que la veo desorbitada, desorbitada, no me siento para nada representada. María Eugenia Vidal. Por el otro lado la veo muy moderada, pero no me termina de llegar, no le veo pasión, y para mí es muy importante la pasión, pero la pasión racional, creo que la pasión tiene que estar demostrada con racionalidad, con explicación de por qué sentís eso que es tan venal, ese amor tan intenso por la política, pero sin desbarrancarte. Igual me encanta la vemencia. ¿Patricia Bullrich? Bueno, Patricia está en el Estado desde hace 30 años, es parte de la casta, María Eugenia también, y Carrió también. De Cristina Kirchner la definiste. La reina de la casta. ¿No hay ningún rasgo de estas cuatro mujeres que vos digas le admiro? No, no, sí, no, a ver, como todas las personas que finalmente perseveran en un objetivo, tienen condiciones, es evidente, pero yo no analizo esas condiciones, lo que analizo es cuál es el bien que le hicieron al país, y la verdad que el bien que le hicieron al país me resulta bastante dudoso, en algunas más, en otras menos. Más para atrás, bueno, sos muy joven, es una complicación. No, ya no soy tanto, me encantaría, pero... Pero no alcanzaste a vivir el menemismo de María Julia, por ejemplo. No, me acuerdo poco, o sea, obviamente, estaba consciente, claramente, ¿no? Sí, pero era muy chiquita. Pero me acuerdo el tapado de piel, que me parecía fantosísimo. Pero no, no. Eras muy chica. ¿Crees en la lucha de las mujeres por la paridad de género? Yo no me sentí nunca menos que un varón. Así que la verdad que le veo un contenido ideológico que nos trata de víctimas, y yo no veo que las mujeres seamos víctimas. Creo que hay situaciones en las que las mujeres son víctimas, como también los niños, como también los ancianos, y como también los hombres. Pero no veo que... De hecho, yo era una mujer hablando de un tema, y de una época en la que preponderaban los varones. Y pude llevarlo adelante y nunca me sentí menos. Haciendo abstracción de vos, porque si no queda muy obliguista hablar de una, ¿no? No, pero porque he visto otras mujeres en la misma situación. Las mujeres en general. He visto mujeres empresarias. Muchas. Sí, de hecho, la actual vicepresidente, que fue presidente en dos términos, es la persona que ha dirimido la política argentina junto con su fallecido esposo, pero es ella la que ha dirimido la política argentina en los últimos 20 años. ¿Te parece realmente que las mujeres estamos en esa situación? A mí me parece que no. Yo creo que sí. No, a mí me parece que no. ¿Te parece que hay paridad de oportunidades laborales? En lo que tiene que ver con lo salarial, no hay ninguna diferencia legal que sostenga que una mujer debe cobrar menos que un varón. Te muestro las estadísticas oficiales de en lo real. Pero no hay absolutamente, el Estado argentino y su plexo de leyes en ningún momento sostienen una discriminación hacia la mujer. Pero ocurre, en la Argentina dice que tenemos una jubilación digna, 60 lucas. ¿Ocurre en la realidad que las mujeres están en paridad con los varones? En algunas situaciones, de hecho me hace ruido el tema de la paridad de género, por ejemplo cuando en la comisión de delitos penales la mujer tiene la posibilidad de ir a domicilio y el hombre no. O el sistema penitenciario es más leve con las mujeres porque permite ciertas libertades que el hombre no tiene. Entonces a mí me gustaría simplemente que desideologicemos este tema. Hay por supuesto cuestiones que hay que resolver desde ya, pero también hay que resolver cuestiones que tienen que ver con los jubilados y son hombres y mujeres, y ellos tampoco, y han estado toda su vida aportando al sistema jubilatorio argentino y no conservan la dignidad como tales. Entonces me parece que o el niño que es agredido por su propia madre o por su propio padre en el tratamiento de un delito de ese tipo, la mujer tiene prerrogativas que el hombre no tiene. ¿Qué opinas del matrimonio igualitario? Mirá, para mí estaba garantizado con la unión civil, yo te tengo que ser franca, en lo legal estaban garantizados determinados derechos, había que ampliarlos, sí, pero llamarlo matrimonio, que es una institución que tiene que ver, si querés, más con lo religioso, sacando eso, para mí todos tenemos derechos ante la ley. Pero no tiene que ver con lo religioso, es ley civil, matrimonio. Sí, sí, por supuesto, pero es posterior a la consagración de la institución del matrimonio, que es una institución previamente religiosa. No, el matrimonio fue laico, los matrimonios se celebraron a lo largo de la historia en instituciones civiles. Sí, por supuesto, por supuesto, pero tiene toda una connotación que es de tipo religioso. Entonces me parece que en la unión civil estaba garantizado plenamente y aquellas cosas que no tuvieran su reconocimiento legal, había que ampliarlas y listo. ¿Te molesta que los gays podamos tener el mismo tratamiento que los heterosexuales? No, no, estaba garantizado. De hecho hay un montón de familias, hay un montón de parejas heterosexuales que no se casan o que... Claro, pero los que quieren casarse... Estaban en unión civil también o en una unión irregular en algunos casos o de hecho... La idea es tener todo, estar irregular en unión civil o matrimonio. Sí, pero no, no, no me molesta, ¿por qué me habría de molestar? ¿Por eso te lo pregunté? No, no, para nada. ¿Me das un instante? ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alajas, relojes, brillantes, monedas de oro, lingotes, ¿dónde? En Joyería El Tazador. Joyería El Tazador, atendido por buena gente, expertos técnicos que tazan el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tazador, tenés que llamar al 0800 222 8273. 0800 222 8273, en la sucursal de Corrientes y Pueyrredón, pagan el gramo de oro hasta 28.500 pesos. Joyería El Tazador, toda una vida dedicados a las joyas. ¿Pensá vender al mejor precio? Visitanos. Joyería El Tazador, Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tazador, tu tazador, mi tazador. Elegí sin humo, vamos por una Argentina con una mayor claridad y menos tóxica. Sanra es ecología en acción. Unite al Power Team, 100 kilómetros por hora, 100 kilómetros de autonomía y lo cargas con 20 pesos. Hoy podés tener tu franquicia Sanra en todo el país. Querés iniciar una actividad Sanra, tenés que entrar a sanraargentina.com.ar, se escribe sunra, sanraargentina.com.ar o llamar al 1144 92 44 54. Sanra, vehículos eléctricos, independencia en movimiento, te lleva a tu destino, ecología nación. Sanra, te agradezco que me has traído tu libro, lo llaman jóvenes idealistas y versas sobre todo esto que hablamos al comienzo, ¿no? Exacto, sobre la década del 70, con imágenes y con textos, ¿no? Pretende ser un libro intelectual, pretende ser un libro visual que te cuente qué pasó en la década del 70. Me quedé pensando, crece en la separación de Estado e Iglesia, ¿no? Bueno, yo soy católica y respeto la Constitución Nacional, y la Constitución Nacional reconoce al credo católico en el artículo 2, así que en eso creo que está muy bien que se reconozca la religión en la cual tuvimos un constituyente en la Asamblea del año 1816, cuando se declaró la independencia, así que no, no, no tengo riña con ese tema. Sí quiero la separación de determinadas cuestiones que son ideológicas y que se sostienen con el dinero de todos, y que me parece que de alguna manera están entorpeciendo o están complicando el discurso político. Por ejemplo, me refiero a esta visión sesgada de los 70, estoy hablando de la ideologización del tema de las mujeres, que lo conversamos antes, me parece que ahí tiene que haber una actitud más imparcial por parte del Estado. Pero pensaba esto, digo, la... Pero hay libertad de credos y de cultos, así que... Obvio, pero solo algunos, algunas autoridades eclesiásticas católicas son sostenidas por los impuestos de los argentinos. Si son gobierno, ¿lo van a sostener a esto? No, 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 no hemos hablado de modificar eso, simplemente por lo menos yo no estaría de acuerdo en reformar la Constitución. Creo que no debemos hacerlo. ¿Nos morimos y qué pasa? Y hay vida, hay vida eterna. Profundizá para los que no somos creyentes. Y según tus obras en este mundo, ¿vas a poder ir a gozar de la presencia de Dios o, bueno, tendrás el castigo eterno? Lo que aprendíamos, yo hasta la comunión llegué, ¿el catecismo del purgatorio, paraíso e infierno existe? Sí, para mí sí. ¿Qué te toca? No lo sé, lo sabe solo Dios. ¿Qué olés? No, no lo sé. Dios es infinita justicia, infinita misericordia. Así que, no sé, me someto. ¿Sos de confesión, vas a misa? Sí. ¿Sos de confesión, no digo diaria, pero dominguera? No, diaria no es, tanto no peco. Pero, digamos, pero sí te confesás cuando vas a misa. Sí, sí me confieso. No me lo sé, me los tengo acá macheteados porque no me lo sé a los siete pecados. Ah, pero siendo, ¿te lo sabés? ¿Los siete pecados capitales? Sí. A ver, codicia, ira... No, te voy a ayudar. Dale. Supuestamente, en mi lista no está codicia. Avaricia. ¿Padecés de alguno soberbia? Sí, creo que sí. Yo sí, y creo que muchos la padecemos. Es un pecado medio universal. Es soberbio decir que uno no tiene soberbia. Claro. No me mientas. Claro. ¿Avaricia? No. No, tengo bastante desapego con lo material. Me encantan las cosas buenas, las cosas lindas, pero tengo desapego. ¿Lujuria? En algunos momentos de mi vida sí, en otros no. ¿Y hoy dónde estás? No, hoy no. ¿Sublimás por otro lado? No, no. Estoy entretenida. ¿No nada? Por ahora no. Pero qué... No. ¿Cuánto tiempo se puede pasar sin...? Ay, no lo sé, qué sé yo. No hay parámetro para eso, pero igual yo soy una persona bastante pudorosa. Y la vida íntima para mí es íntima. Y creo que hemos perdido eso. Y me da pena. Ira. Sí, yo la tengo. Gula. No. ¿Envidia? No. Y la otra, asumo que no, pereza. Bueno, a veces somos perezosos todos. Pero no, en este momento no puedo ser perezosa ni aunque quiera. Entra por ahí caminando Alberto Fernández, ¿qué le decís? ¿Por qué me seguís en Twitter? No entiendo por qué me sigues hace años en Twitter. ¿Alguna vez tuvieron algún intercambio? No, no lo conozco personalmente. Pero ni siquiera en redes. No. Va, que yo recuerde, ¿no? Entra caminando Cristina Fernández, ¿qué le decís? Qué terrible lo que le hiciste al pueblo argentino. Entra por ahí caminando Mauricio Macri. ¿Cuánto que te faltó, eh? No te animaste. Entra caminando Mario Firmenich. Cárcel. Entra caminando por ahí Jorge Vivela. Está muerto. Pagó cárcel. Entra por ahí caminando Javier Milei, ¿qué le decís? Gracias. Entra caminando por ahí Victoria Villarruel a los 18, 17, con el changüí de saber lo que sabés ahora 20 años más. ¿Qué le decís? No te enojes por tantas cosas y seguí luchando. La vida es lucha. Y yo en mi vida quiero ser protagonista, así que lo estoy siendo. Hablale a los que le tienen miedo a ustedes, a Javier y a vos, porque los consideran autoritarios, despreciando el sistema. Si yo le tuviera que hablar al ciudadano que cree eso, simplemente le diría que lo que hacemos es defender el sistema democrático, lo que hacemos es defender la posibilidad de que cualquier argentino y extranjero que elija nuestro país para vivir tenga una vida digna. Que sea dueño de su propia vida, que tenga la posibilidad de que sus hijos no se exilian, de comprarse su propia casa, de sentirse orgulloso, como me siento yo, de haber nacido en este país. Que no tenga miedo. ¿La conoces a Karina Milei? Sí, la conozco. ¿Cuánto hay de cierto que es la coach de Javier y tuya? Mía no, pero de Javier es la persona de confianza. Y es lógico. ¿Qué hermano no es la persona de confianza en una relación sana y fraternal para uno de sus hermanos? ¿Qué pasa cuando se cuestiona ese vínculo, por ejemplo? Me parece repugnante como recurso. La verdad me da mucha vergüenza que se digan esas cosas y me imagino lo que les debe pesar a ellos que se diga eso. ¿Dormís con cinco perros en la cama? No, pero cuando tuve perros dormí con los perros en la cama. ¿Conocés los famosos mastines? Nunca me acuerdo de la raza. Sí, son... Mastines inglés. ¿36.000 veces me lo he dicho? No, son unos gigantes. ¿Los conocés? Sí, los conozco. No todos, porque algunos son buena onda y otros no. Y te hace ruido que Javier le hable de mis hijos. Me da un poco de gracia, pero yo también le decía mis hijitos a mis perros. No lo decía públicamente porque no salía en televisión. ¿Hay algo que no te pregunté que te hubiera gustado que te preguntara? No, me encantó charlar. De a momentos es una entrevista que es difícil. Uno no está acostumbrado a estar en televisión como vos, pero no, me encantó charlar con vos. Buena suerte en la campaña. Gracias. 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 Gracias.